Buenas jugones y bienvenidos a un nuevo vídeo de presentación de novedades de este pequeño gran juego que es Curious Cargo un juego vamos a hacer la presentación voy a explicar un poquito de lo que va evidentemente no he leído instrucciones pero tenemos aquí un juego que de momento promete no lo hemos probado todavía pero promete este juego exclusivo para dos jugadores bueno tenemos un juego que se llama Curious Cargo Curioso Cargo Curious Cargo un juego de dos jugadores compartidos precisamente unos 30 a 60 minutos y a partir de 12 años lo dice en castellano maldito games que de aquí le mandamos un saludo y su autor es Ryan Courtney y su ilustrador no lo habían chivado por aquí era Caranchi Morilla creo que era así porque en la caja no viene vale nos han chivado por aquí por el chat y nada tenemos este juego que lo patrocina los juegos de sauron que lo tenéis por aquí ahí en la bolsa y nada vamos a ver qué tiene este juego vale el pvp es de 35 euros creo recordar pero lo tenéis en los juegos de sauron por 29,20 y si le ponéis el código de descuento de r de jugones en la tienda pues tenéis un 3% más barato sea un precio súper competitivo para un señor juego que ahora vaya a ver lo que viene esta caja porque estáis viendo la que es bastante pequeña pero ojito ojito que se que se viene que nos pone aquí curios cargo un juego de ryan tourney me topé me topé me topé con un mercado nocturno en el que no se vendían flores ni productos agrícolas sino una clase de mercancías más curiosa un extraño material cristalino condensadores de energía y una cosa verde y temblona fue toparme con ello y acabar cada vez más metido en el tema un desconocido me vendió por más de la cuenta a unos esquemas logísticos que apenas entendía y peor aún a mi mejor amigo le vendieron lo mismo ahora tengo que poner en marcha mis líneas de suministro a fin de prepararme para enviar mi carga y si mi amigo empieza a enviar parte de esta curiosa carga tendré que interceptar sus camiones hasta acaparar el mercado sea como sea voy a convertirme en el rey del curios cargo curios cargo es un juego para dos jugadores en el que te enfrentas a sus a tus oponentes desarrollando la infraestructura de tu instalación y usando camiones en el momento adecuado todo ello mientras sincronizas a la perfección el envío y la recepción de la carga para obtener la mayor cantidad de puntos posibles con seis tableros de jugador por por cada jugador y dos modos de juego hasta el más ingenioso continden contindente le espera aquí un arduo desafío vale bueno pues eso es lo que nos pone aquí en la caja cajita pequeña que os parece lo que tenemos por aquí mirad qué cosa más bonita que portada más chula y tenemos un juego puesto de demanda paquetes curioso manda paquetico curioso mira por aquí acaba de llegar francis y justo ahora necesito el deporte de los juegos a la más visionario sí sí totalmente y bueno vamos a la pantalla cenital ahí estáis viendo esta cajita de curious cargo y bueno ya como se ven aquí las cosas curiosas en las cintas transporta transportadora y básicamente en este juego que vamos a tener que hacer por intentar enviar los productos por las cintas transportadoras y intentar recibir los productos que nos envía el adversario el contrincante el contrario de acuerdo entonces vamos a abrir esto si la navaja nos lo permite y aquí lo tenemos abrimos esto y nos encontramos una caja repleta de componentes ojito que va hasta el borde bueno la portada está súper guay con los tubos brilli brilli tenemos dos tipos de tubos tubos azules y tubos rojos y depende del pobre plástico depende de él del color del tubo pues se van a ir los recursos rojos los recursos azules reglas tenemos aquí las reglas del curioso cargo me tope me tope con un marc vale esto lo mismo que hemos visto en la caja los créditos aquí si nos va a poner que aguanchi morilla que el ilustrador la valera preparación aquí tenemos instrucciones de cómo se juega conexión activa limpieza de un de fin de fase fase de transporte carga y descarga carga descarga activación del fin de la partida bonificaciones fichas y separadores y resumen de regla o sea que una vez que se va a jugar tiene esto la vista y severamente pues juega luego el turno de noche variante de tres colores hay que igual muy bien venga que no encontramos por aquí aquí no encontramos los tablericos tablerico tablerico vamos a ver lo que tenemos por aquí sí sí o sea esto un juego no un filler esto en un filler y nos encontramos vale no es cartón es como plastiquito vale y esto se va a colocar de esta manera bueno es que esto no ha dicho que tiene diferentes diferentes lo diré tablero vale evidentemente todos tenemos los dos jugadores tenemos que jugar con los mismos dos tableros vale 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 pues voy a coger los dos primeros y esto se colocaría de esta manera a ver si soy capaz trabaja de aquí a un lado y esto se colocaría así nos vamos a sentar uno enfrente de otro enfrentado y esto cuál es la imagino que así que es como se lee y esto va así vale bueno pues esto se va a colocar de esta manera y aquí vamos a ir haciendo los diferentes tubos por aquí vamos a hacer los envíos y por aquí vamos a hacer la entrega vale ahora iremos voy a ir sacando cosas la cajita que es pequeña pero se nota que el durete eso no eso no gusta el que no gusta a lo de los tableritos ojo que va a elegir aquí dentro vale no encontramos el troquel cartitas que vamos a decir el tamaño de la cartita por si alguien quiere enfundarlo es el azul 45 por 68 vale el tamaño de estas cartas ok eso por ahí al lado estas cartas son para conseguir los los camiones vale luego nos encontramos los recursos rojos rojos que son como baterías y esto pues se van a poner ahí me gusta el tacto me gusta el tacto de los tableritos es diferente luego tenemos los recursos azules que esto van a ir y son como pócimo y brebajes vale y luego aquí pues nos encontramos imagino que esto será para la variante que ha dicho de para jugar con tres tipos de recursos vale pero no sé dónde se coloca aquí tenemos los los torillos de del almacén para llevar las cosas que pesan siempre hay que enfundar siempre y aquí tenemos una bolsa opaca para metas cosas que imagino que será ojo que es que encima esto va aquí ilustrado con cómo se llama esto en los paquetes tú le echas la esponjilla está el el plastiquillo este la no sé cómo se llaman las bolillas está pues ahí van todas las cosas como si fuese un paquete que guay vale y luego no encontramos este tablerito vale esto se colocará aquí y nosotros aquí esto lo vamos a ir subiendo cada vez que tengamos una conexión bien hecha tanto en el envío como en los recibos pues vamos a ir subiendo que tenemos dos pues que luego tenemos tres así y luego conforme vamos subiendo pues vamos ganando pues o engranajes o cartas de camión vale esto pues nos va a dar puntos de victoria que perdemos engrana que perdemos salida no pasa nada esto no va a la compra del supermercado meten en la bolsa totalmente vale y luego nos encontramos el troquel vale vamos a abrirlo que aquí debemos tener los camiones que vamos a explicar para qué sirven los camiones si es que se abrir esto no sé abrirlo no sé abrirlo cómo se abre esto aquí eso el prox el porexpán el porexpán eso es lo que quería decir exactamente vale nos encontramos es todo este troquel tenemos troquel es de camión troqueles de engranaje ojo para esto que la luz cuesta un poquito es cuida cuando cuando lo destro que ley que cuesta un poquito el engranaje por lo menos un ojito es cuesta un poco a ver la caja la caja sale perfecto y está los 7 también sale bien y esto también pero lo engranaje como tienen todas estas cosillas y ojito con eso vale vale voy a quitar esto del medio y aquí tenemos los diferentes camiones y los diferentes las diferentes tuberías para mandar nuestros nuestros paquetes como se juega esto bueno pues básicamente nosotros vamos colocando estas cosas como queramos vale que nos da igual que las tuberías vayan rojo a negro pero evidentemente es que no hasta que no tengamos una tubería conectada es más también podemos colocar luego tubería una encima de la otra vale sin problema incluso por ahí habéis visto el tema del andamio este puedes poner aquí un andamio todos vamos a empezar con cinco andamios cada jugador para colocar esto de esta manera como estáis viendo aquí yo ya tengo una roja casi casi a ver si soy capaz de encontrar de encontrar una salida a ver si lo pongo así bueno ahí tendría que haber puesto otro otro andamio de eso los gulsanitos esos no comestibles exactamente vale pues evidentemente esto hay que ponerle ahí andamio si lo queremos poner así vale imaginemos que este vale veis aquí ya tendríamos un envío listo pues esto lo pondríamos aquí vale y para que son los camiones bueno los camiones los vamos a ganar con las cartas en función del camión que pongamos pues siempre se va a colocar desde el 0 aquí entonces cuando se coloca un camión si tenemos disponible una localización para poner el recurso cogeríamos el recurso y tu cu 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 culines al 4 pum ahí cosas que tenemos que tener en cuenta pues que no puede haber en este caso es que esto lo tiene bloquea o no pero otros camiones por ejemplo este camión imaginemos que esto va así cada vez que ponen un camión Empuja por aquí Ahí Ahora no podríamos poner ninguna carga Pero lo que yo quería decir es que No podemos tener dos cargas Adyacentes del mismo tipo Tenemos que tener una roja, una azul y así No pueden estar igual Muy buenas noches, gracias por pasaros FM Y los juegos de Sauron Y bueno, básicamente vamos a ir haciendo eso Vamos a ir mandando los diferentes envíos Y cada vez que Un camión se complete entero Todos los camiones arriba tienen como una Una bonificación, pues cuando el camión se llena Pues se Se coloca, o sea Gana esa bonificación que te pone ahí en la cabina Del camión, y esto cada vez que Un camión se sale de nuestro tablero Se va al tablero del otro jugador Y se coloca aquí Entonces nosotros en este lado vamos a hacer los envíos Y en este lado se van a hacer las entregas Igual, si el otro jugador cuando llega al camión aquí No, le ha Tiene alguna tubería que le lleve a su A su entrega Pues se llevará Se lo lleva aquí Y lo colocará aquí Que no, pues nada Si el camión se va de largo Y no Y se sale por aquí Y se va por fuera Pues no lo ha conseguido Entonces cuando nosotros ponemos camiones Podemos ponerlo a nosotros O al jugador adversario Entonces pues bueno Básicamente Es eso ¿Vale? Y resumidamente el juego va de eso De intentar hacer nuestros puzzles Con las diferentes tuberías Para ir metiendo Los recursos Los camiones Que se van a ir entrando En estos camiones Y los vamos a ir mandando para allá La idea es Intentar hacer el mayor número de envíos Y intentar recibir el mayor número de paquetes Y ya está Bueno, básicamente ya sabéis Que esto es simplemente una presentación Y no es explicando el juego Pero para que hagáis un poco Una idea de cómo se juega A este Curious Cargo Que tiene bastante Muy, muy, muy buena pinta Así que nada Jugones Ya sabéis que Sale mañana a la venta El jueves El 19 de agosto Bueno, esto si lo estáis viendo en diferido Ya estará a la venta Y nada Con muchísimas ganas De jugar una partida De probarlo Y de traer una partida Aquí al canal Porque Para mí tiene mucha expectativa Este juego Por lo poco que he visto Y lo poco que he investigado Y creo que me va a gustar mucho Así que Deseando De probarlo Y sobre todo De traer Una partida aquí con vosotros Para que lo veáis Así que nada Dejadnos en los comentarios ¿Qué os parece este Curious Cargo? Si ya lo habéis visto Si le habéis echado el ojo Si lo tenéis Ya sabéis Que lo podéis comprar En los juegos de Sauron Por 29,20 Y si ponéis el código Descuento Del rincón de jugones Que es RD jugones Pues tenéis un 3% Más de descuento O sea que os puede salir Super barato Este juego Que el PVP de 35 Pues fijaros Por el precio que os puede salir Así que nada Jugones Lo dicho A me gusta Suscribiros Seguirnos por las redes sociales Por Discord Por todas las redes sociales Y eso Y a like A like Así que nada Jugones Que nos vemos En el siguiente vídeo Hasta luego Curious Cargo